¡El Carnaval! El espíritu festivo y tropical de Atalaya se manifiesta en su mayor festividad ¡El Carnaval Atalayino! En febrero, toda la región se viste de color, bailando al compás de música, danzas y cantos Es una celebración de casi una semana Empieza la alegría sin límites, con un desfile al amanecer de la víspera Donde prima el calor humano, la unión, la magia y el encanto de la selva fusionados Es el único carnaval donde danzas de la selva y de la sierra unen lazos de paz e identidad Un evento prulicultural que integra a los pueblos del Perú El Carnaval Atalayino concebido para todos es el acontecimiento más importante que se prepara durante todo el año Celebrando la belleza con propósito Donde la gracia y talento alenta al cuidado del medio ambiente El Carnaval Atalayino concebido para todos es el acontecimiento más importante que se prepara durante todo el año El Carnaval Atalayino concebido para todos es el acontecimiento más importante que se prepara durante todo el año Desfiles de pomposos carros alegóricos mostrando estampas de la vida diaria Las leyendas y mitos de Atalaya Los diferentes grupos étnicos Fomentando el arte, las costumbres de todos los pobladores de sierra y selva Coloridas comparsas y pasacalles manifestando el arte Al recrear representaciones de la vida silvestre, de su peculiar fauna, aves y míticos seres Saga tu picho, saga tu picho guayo Para que vuela, para que vuela, vamos a jugar Saga tu picho, saga tu picho, saga tu picho guayo Para que vuela, para que vuela, vamos a jugar Es el Carnaval, es el Carnaval Vamos, 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 vamos todos a jugar Para los presidentes vitalicios de CUPAMA Asociación de Pagos Atalayinos Así como concursos para todos, desde bailar todo ritmo hasta el amanecer Asociación de Pagos Atalayinos 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 Danzando hasta el amanecer con su contagiante ritmo Alrededor de la yunza y la humilla Definitivamente un fin de semana no es suficiente ¡Los toros! ¡Abrusten! ¡Uni de Pinoza! Se acerca la fiesta del carnaval Me voy para talar ya para panillar A las bellas mamritas voy a visitar Y con su masato vamos a brindar Con todos los pagos iremos a avanzar Y con el callaro se va a celebrar Todos los vecinos se juntaron ya Van a preparar la humilla y danzar Llegó el gran día de este carnaval Suena el pombo baile, todos a bailar Fuegan el achote y agua para jugar También la maicena y barro para ensuciar Es el carnaval, es el carnaval Vamos, 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 vamos todos a jugar Saga tu picho, saga tu picho, saga tu picho Para que vuela, para que vuela Vamos a jugar Para que vuela, para que vuela Vamos a jugar Es el carnaval, es el carnaval Vamos, 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 vamos todos a jugar Y nuevamente, solo insitos Ram Studios Anthony Ramos Y Dani Star El show de los traviesos Así se baila Con la música de mi selva Desde Atalaya Para el Perú y el mundo Vas querer